El denominado paquete de movilidad aprobado por la Unión Europea para el transporte por carretera establece la obligatoriedad de llevar a bordo del camión los registros del tacógrafo de los últimos 56 días, una medida que en todo caso no entrará en vigor hasta finales de 2024. Mientras tanto, los conductores profesionales deberán seguir portando los registros de los últimos 28 días. Su incumplimiento está considerado como una infracción muy grave y lleva aparejada una multa de 1.000 euros y una posible pérdida de honorabilidad. Entre las medidas que ya han entrado en vigor este 20 de agosto se encuentran las que afectan a los tiempos de conducción y descanso. Entre las novedades más destacadas, la nueva normativa incluye reglas más flexibles para el transporte internacional. Se permite la realización de dos descansos semanales reducidos consecutivos de al menos 24 horas, siempre que en las cuatro semanas consecutivas se efectúen al menos cuatro periodos de descansos semanales, dos de ellos normales, es decir, de al menos 45 horas, debiendo compensarse en bloque añadiendolo al siguiente descanso semanal normal. También se prevé la posibilidad de ampliar el límite máximo de conducción diaria en una hora para llegar al centro de trabajo o al lugar de residencia del conductor. Podrá superarse en un máximo de dos horas cuando se tome una pausa ininterrumpida de 30 minutos inmediatamente antes de la conducción adicional. Se deberá compensar con un periodo de descanso equivalente que se tomará en una sola vez junto con cualquier periodo de descanso antes de que finalice la tercera semana siguiente a la semana de que se trate.